¿De qué se trata esta capacitación en la central de policía? Bueno, desde la asesoría letrada se tomó la decisión en función de una serie de requerimientos que se hizo del sector de seguridad para comenzar a capacitar a todo lo que es el personal involucrado en la elaboración de diferentes normativas administrativas a efectos de ir capacitando y de esa manera ir perfeccionando el procedimiento administrativo dentro de las diferentes reparticiones. En este caso y por una iniciativa muy particular del sector de seguridad que encabeza el doctor Munizaga y el jefe de policía Martínez, tuvimos algunas reuniones, se planificó y tuvimos que dividir en realidad el curso porque la cantidad de asistentes superaban las posibilidades, así que con la gente de la asesoría letrada, con el personal del digesto y también de la oficina centralizada de sumarios administrativos comenzamos a elaborar una planificación de capacitación y bueno, hoy comenzamos con esta serie de capacitaciones que se van a ir dando a lo largo del año en distintas reparticiones porque, como dije anteriormente, la idea es tratar de pulir al máximo el trámite administrativo de esta manera, evitar un desgaste administrativo innecesario y además de eso darle calidad a la administración en beneficio de los administrados. ¿Para qué tipo de resoluciones o es para todos los mecanismos administrativos dentro, en este caso, de la policía? A ver, en este caso va a depender de la normativa que utilizan en el funcionamiento diario, ¿no? Van a ver, y por ejemplo, una elaboración de una resolución. Una resolución tiene diferentes partes, básicamente tiene la parte de los considerandos y la parte resolutiva, pero bueno, necesitan y llevan implícita una técnica los efectos de lograr la optimización, se podría decir, de ese acto administrativo. Un acto administrativo, básicamente, tiene que tener un fundamento, ese fundamento es lo que le da consistencia y el porqué del acto administrativo. Entonces, de esta manera, con esta capacitación, la gente va a entender cuáles son los elementos básicos y necesarios que debe llevar una parte de los considerandos en el acto administrativo y, en definitiva, la parte resolutiva tiene que estar en línea con esos considerandos de la resolución. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede darse la situación de que un funcionario necesite apartarse de una decisión o de un dictamen jurídico, entonces tiene que tener bien claro cuáles son los fundamentos del acto administrativo para poder tener los fundamentos del apartamento, ¿no? Uno de los ejemplos que les puedo dar. Y en esta capacitación van a ser más o menos 35. Y hemos llegado... De todos de seguridad, todos de seguridad, de las diferentes reparticiones, de la Secretaría de Seguridad, de Policía, Servicio Penitenciario y todas las partes administrativas, no solamente de abogados, sino personal dependiente del organismo de seguridad. ¿Y la extensión del curso? Y la extensión del curso van a ser dos días, ¿no? Con práctica y con teoría, porque entendemos que es necesaria la práctica para poder penetrar de manera importante en el receptor de la capacitación, a los efectos de entender en el territorio cómo se tiene que elaborar y cómo se tiene que hacer una norma. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer la recepción del área de seguridad del gobierno de la provincia, que, como dije anteriormente, han tenido mucha preocupación porque todos los días aspiran a que la administración en el área de seguridad, como los diferentes organismos, trate de ser de la mejor manera posible en beneficio de los administradores. En esa línea, ¿cómo se encuentra la puesta en marcha de la creación de la unidad de sumarios administrativos en la provincia? Bueno, sí, sí, la oficina de sumarios centralizados, por una decisión muy particular del gobernador que entendía que debíamos eficientizar los recursos humanos y de esa manera bajar la cantidad de errores y acelerar el procedimiento sumarial en la provincia, se elaboró esta oficina, ya la semana pasada se publicó la ley, así que estamos recepcionando todas las causas de las diferentes áreas, menos seguridad en el sector de policía y de servicio penitenciario porque es importante destacar la calidad sumarial que tiene el sector de seguridad. Entonces eso hizo de que tomáramos la decisión con el señor gobernador de que el sector seguridad mantuviera su sistema sumarial en razón de que los resultados que tienen son óptimos. Entonces se tomó todo el resto de la administración pública con dos o tres aristas, se podría decir, el escalafón general por un lado y después los tratamientos de los regímenes particulares como es educación y salud. Así que bueno, estamos recepcionando las causas, de todas maneras ya estamos avanzando en algunos sumarios que han venido sustanciados y que se debe dar continuidad en el trámite. Así que bueno, estamos siendo muy optimistas y pensamos que vamos a bajar de manera importante el tiempo en la realización de los sumarios. Gracias. Gracias.